Este es el sensor analógico que nos está midiendo el tanque de aceite. Aquí nos da un numerito, en este caso son 233, quiere decir que de la cara hacia el nivel de líquido está midiendo 23.3 o 233 milímetros de distancia. Conforme el tanque se va vaciando, aquí se va incrementando el valor. Porque decían, no, pues es la temperatura, ese mida distancia. Es un sensor ultrasonico, no tiene contacto, entonces manda como un eco de miedo. Y en la cara del aceite rebosan y le regresa el eco. Y le dice, sabes que él mide tanto. La distancia. Y este ya internamente nos lo cubierte de 4 a 20 milímetros. Se va a ir al rango alto que le dice que está vacío el tanque. Y les va a parar por bajo nivel. Gracias. 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 Estos son los convertidores que les decía De comunicaciones Este es en realidad la tarjeta de comunicaciones Todo este modulito Todas estas son tarjetas de entrada y salida Entonces este traen dos puertos Aquí nos prende el foquito cuando está comunicado Y aquí nos dice el estatus de la red Están todos en verde Está todo normal En cuanto haya pérdida de red O alguna tarjeta se daña Nos hace el diagnóstico de problemas en las entradas y salidas Estos son como relevadorcitos Si se llega a dañar uno, nada más se retira este Y se reemplaza por uno Los azules son de entrada y los rojos son de salida Este es el switch que les he comentado Ustedes llegan con su computadora y se pueden conectar a cualquier puerto que estéis comentando Y igual es la fuente tiene un LED que les dice que está ok Si hay un corto, se va a apagar Y se va a ir a... A una falla el módulo de comunicaciones Cuando le marca las fallas acá, los otros LEDs Pues son rojos Ahí que falla es de la comunicación Estos traen varios LEDs Unos te indican el estatus de la red Otro te indica que están viendo los módulos de entrada y salidas De este lado También cada tarjetita trae dos LEDs aquí Uno que está bien configurado y otro que la red está trabajando correctamente Entonces también cuando hay bronques en la red, alguno de ellos puede empezar a parpadear O apagarse Pero cuando prendan los focos rojos en la otra tarjeta ¿En esta? Ahí Ah, pues ahí hay una falla Declarada Aquí viene una leyenda Otra no lo alcanzo a ver Pero ahí te dice si es problema de red o problema de trascendentes Este es el A5 Pequeño Frankenstein que quedó ahí Y quedó chica la caca Lo que pasa es que estos llegaron a la última hora Son filtros de corriente Estos están en paralelo con la bobina Y esto es lo que hace eso La función de un filtro Entonces tienen la bobina Y aquí se le puso en paralelo Para cuando se desenergiza la bobina Las corrientes inductivas que se quedaron ahí Se aterricen por el otro lado Y ya no regresen al relevador Que le está mandando vuelta Porque si no este Al abrirse Aquí se hace el arco de corriente Y se va a estar flameando más rápido ¿Cada uno de esos filtros ¿Cuántos relevadores puede? No sé Ya Bueno, ¿a cuántos lo pueden paralelar? Este filtro es uno por bobina Es que es independiente Cada uno de ellos Este es el encapsulado Como tienen las terrenales bien cortitas Pues quedaron ahí Y van a poner los uníferos Pero bueno Mientras hagan su función ¿Van a poner la pantalla de ellos también? Sí, la idea es estandarizar Bueno, una Acomodar los bonitos Ya en clemas Y enrotar bien los cables Y en la 48 Ponerlo igual Pero sí, yo creo que va a ser En el 7 de paro Porque sí Está bien Bien tardado A lo mejor les va a tocar a ustedes Lo que pasa es que en la 48 Como fue algo nuevo Ya después vimos con el tiempo Se empiezan a dañar Muy rápido los contactos Entonces en la 49 Ya se mejor es Metiéndole los filtros Ya si trabaja Entonces es estandarísimo En la 48 No, esas lámparas Y se las robaron ¿Es el diablo? Sí ¿Ya volaron? ¿Ves? Sí La metimos al barrio Una a la La bolástica ¿No? Carajo Se la robaron Ah, sí Sí, esa es mi cosa Estaban chidas Pero ya Sí, sí Las anotaron Y ya está Tuvimos que poner una de 2 por 75 Bueno, nada Es que hace cuenta Como ya estaban No se le puede estar Y ya se le pongo La casa Cada uno con su cabecito Sí, uno con su cabecito No lo robaron No lo robaron Este es como quedó en Lixie Este es un Entonces ahí está el CPU Las 3 tarjetas de comunicación que hacemos Las van para el sistema de Fox4 y este es el sistema que hicimos ahí de redundancia en la misma cada uno con sus con sus con sus pérides aquí se hizo una adecuación que ya ven que estaba con el PLC5 entonces se migró a control OIL pero para no cablear puntita por puntita entonces se le metieron estos adaptadores sería mucho así de adaptación un paso cuando llegaron nos montaron en algunas fotos aquí en algunas fotos otra vez en los tacos como se la haría me paraban solitos estaba abierto el plazo con mi vida se pedía en el canal jala hablada de la madre de repente tienen que infortar de hecho están deshabilitados le voy a sacar un parque de compañía ¿ustedes creen? es el fabuloso switch el switch es el que se va a conectar el que tiene dinero el antiguo 49 el antiguo 49, no lo recuerdas para la historia yo me tocó patear esos prelevados de hecho en los tableros encontramos covichas y un chapa de riñón almohadas incluso abajo de los tableros hay un montón de cosas escondidas yo creo que se les olvida que lo metían no, no se les olvida pero había como una cuatro escobas nuevecitas andalbordir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.